¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen jueves, buenas noches, bienvenidos. Aquí arrancamos Rafael de Noticias Online. Muchísimo para ver, muchísimo para debatir. Cuando creíamos que todo iba por buen carril, bueno, teníamos ya en un mismo día, en pocas horas, dos muertes en la ciudad de Rafaela. Muertes, robos, arrebatos, accidentes. Es lo que estamos viendo post-cuarentena. Después de flexibilizado esto de las salidas, de las excepciones, de que la gente tiene que salir a trabajar, empieza otra pandemia. La pandemia de la inseguridad. Julio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va Marcelo? Buenas noches, buenas noches a todos los que nos están mirando. Bueno, estábamos el otro día comentando acá, justamente a la noche, el tema de los homicidios y en ese momento también nos enterábamos de otro homicidio. Hablábamos de cuatro homicidios y uno se ponía, yo dije en ese momento, bueno, estamos a mitad de año, cuatro, a diez falta un montón. Porque uno se imaginaba, bueno, qué sé yo, sin ninguna, a ver, no porque uno sepa de algo, sino porque dice, bueno, no pasa todos los días un homicidio. De acá a lo mejor a cuatro o cinco meses pasa otro y vamos a estar, pero claro, ahora estamos en la mitad de año, con la mitad de los homicidios, con un homicidio ya cambió el panorama, ¿no? Estamos en la mitad de los homicidios de todo el año pasado, estando en mitad de año. Sí, uno de esos, y este último femicidio. Y dentro de lo que es el femicidio. Bueno, pero también lo decíamos, Julio, es decir, ¿cuánto tiempo pasará para que venga otra muerte? Porque notamos y que hay una iriaxibilidad en la gente, lo decíamos, que la gente está molesta, y si está molesta la gente que, vos ves que va a laburar, que labura todo el día y que no es violenta, ¿te imaginás cómo estará la gente que es violenta? Digo, esta pandemia, este encierro, también ha cambiado mucho de acá, nos ha cambiado mucho de acá, y creo que hoy estamos todos mal, todos mal, y... Igual sin justificar, ¿no? El femicidio... No, no, no estoy justificando, no lo estoy justificando. No, no, para que no se interprete mal. No, no, no lo estoy justificando. Quiero llegar a decir que esto agrava las cosas. Esto agrava aún más las cosas. Si vos ya tenés gente violenta, esto lo agrava más, se pone más violento. Se pone más violento. Eso es lo que estaba queriendo decir. No estoy justificando nada, no se puede justificar nada. Estoy diciendo que nos estamos poniendo cada vez más violentos. Incluso gente hasta que era pacífica, hoy la vez, un poco más exaltada. Y todo esto, no sé si se debe solamente al encierro, creo que se debe a la situación económica, a un montón de cosas, ¿sí?, que se mezclan dentro de uno que te llevan a que no estés bien. Por eso decía, te imaginás, en los ambientes de violencia, esto se debe potenciar, imagino. Bueno, los otros días veíamos cómo se peleaban esta mujer del Zaspe, una con manopla pegaba. ¿Te acordás? A lo mejor después, si el director tiene la imagen por ahí, la vemos de nuevo. Pero ¿te acordás que se pegaban con manopla? Es una cosa loca, es imposible decir, y preguntás por qué, y nadie sabe por qué. A lo mejor porque la miró feo y le dijo, che, o pagame lo que me debes y ya te pegaron. Digo, esto tiende a crecer, y en la mayoría son problemas interpersonales, ¿no?, salvo el hecho de Mongevani. El hecho de Mongevani no lo podemos presentar como un problema interpersonal o sí. Estamos hablando del hombre de 64 años que fue asesinado en Marini al 577, el día martes justamente, el mismo día, donde, bueno, hoy se realizó la audiencia imputativa. En un principio el fiscal lo que dice es que entraron a robarle. El tema es que, a ver, tenemos algunos datos de eso. El tema es lo siguiente, que hay uno que se lo imputó, estamos hablando de Laucha. Laucha, sí. ¿Es el mismo Laucha del Laucha que estaba hace mucho tiempo? ¿El mismo? Sí, el mismo. Lucas Amarillo, sí. Bueno. Que se lo había llevado a Buenos Aires y... Cuando tenía 16 años se lo había llevado a Buenos Aires. Fíjate, ¿no? A él lo atrapa... Fíjate que no le dieron bolas, lo que hablamos siempre. Por eso te digo, ¿cuánto hace? Acá había tenido en vilo a toda la ciudad, desapareció, volvió, y tiene 19 años recién. 19 años, o sea que era muy jovencito cuando se fue, bueno, era menor cuando se fue, cuando lo llevaron un tiempo. Ingresa, asegura el fiscal del Botero, ingresa en Laucha, va hasta el domicilio con dos sujetos más, ingresa con dos de ellos, o sea, con uno más, digamos, el auge de otro sujeto, ingresa, rompe la puerta, ingresan, y le intentan robar la billetera, sus pertenencias. Sí, ese que decía, textual, dame la billetera, dame la plata. Se apodera de la billetera, de la documentación, y un machete que estaba allí colgado, que después vas a hablar de este machete vos. Sí, sí. Acuérdense de este machete que estaba allí colgado. Bon Giovanni lo ve y le dice, ¿qué haces acá vos? Y fue ahí cuando le aplicaron ocho puñaladas, tórax, cuello, hombro y rostro con un cuchillo de una hoja de nueve centímetros. Eso es lo que usaron para matar a Bon Giovanni. Mientras uno hacía de campana afuera. Ahora, esto así, contado, es un robo. Claro. Sí, de hecho la calificación que aparece el fiscal, es el robo, además del homicidio, digamos. Homicidio, obviamente, calificado por el concurso premeditado, de dos o más personas, y crimini cause, sumado a robo calificado por el uso de armas. Bien. Así, contado, es un robo. Vamos a ver, calculo que más, no sé si hay fecha de la audiencia imputativa, de ser mañana, la cautelar es mañana. La de viernes, sí, el viernes. Mañana, seguramente vamos a hacer mal detalle, a ver si da algún detalle, pero si estamos en condiciones de decir que la otra persona, la que buscan, es el que el 6 de junio, son unos 15 días antes, había entrado a la casa también a robar, y Bon Giovanni lo había corrido con un machete, con ese machete que mencionás vos. Por eso ahí se mezcla, entre comillas, lo personal. ¿Sí? ¿Qué? Tú, abrigo, no, yo esto no... A ver, ¿qué pasó? El hombre fue y lo denunció al supuesto asesino, al que todavía lo están buscando, el fiscal dice no identificado porque todavía no tiene aprendido, pero al supuesto asesino, que fue con amarilla, que es lo que, digamos, él había ido antes a robar la casa, lo corro a Bon Giovanni con el machete, ¿sí? Y Bon Giovanni va y lo denuncia con nombre y apellido. A ver, vamos a decir delicadamente esto, porque uno tampoco quiere generar temor en la gente, pero la gente ya sabe. ¿Qué te dicen muchas veces de la fiscalía? Denunciar, 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 denunciar. La policía que te dice, denunciar, 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 denunciar. ¿Qué te dice otro sector? Yo tengo miedo de denunciar. ¿Sí? Porque cuando vos denunciás, vos sabés que cuando te imputan un delito, si a vos te imputan un delito, no puede ser anónima la denuncia, vos tenés derecho como acusado a saber quién es el que te denunció. De hecho en la audiencia, escuchamos nombre, apellido, dirección, teléfono, todo. Donde vive, qué hace, qué hicieron de su vida, todo. Y este hombre había denunciado, todavía nosotros no sabemos si esto tiene conexión o no, pero había denunciado a quien hoy están buscando como el principal culpable, junto con el detenido de hoy, del asesinato de este hombre. Hoy la causa está así, como la contó hoy el fiscal, está como que fuera un robo. Pero no sabemos si detrás de ese robo hubo algún ativo de venganza, porque, oh casualidad, que al mismo que corrieron con el machete, viene ahora con dos más y termina matando. Es una cosa como para pensarla y sospecharla, digamos, que más allá del robo, digamos. Sí, porque, a ver, va a cara descubierta, supuestamente, porque Bon Giovanni lo ve y dice, ¿qué haces acá vos? Cualquiera me puede estar preguntando ¿y cómo sabés que Bon Giovanni dijo eso? Porque al lado está la mujer. Bon Giovanni no vivía, solo al lado está la mujer. Entonces, el diálogo que tuvieron, a partir de eso, vienen las ocho puñaladas. ¿Quién las dio? Pero, si el laucha o quien está buscando, el PITU, no se sabe. Pero sí hay tres implicados. Identificados. Uno de ellos ya imputado y dos que se lo está buscando intensamente. A mí me dijeron, me dijeron, porque hoy hubo ocho allanamientos, pero por otra cosa, que ya vamos a estar hablando, pero además hubo otros allanamientos en busca de de los asesinos de de Bon Giovanni. Sin éxito. Sin éxito. Me dijeron, muy tempranito. Después vamos a hablar de otros ocho allanamientos que hubo de otro hecho. El otro día hablábamos, ¿te acordás cuando nacieron perfiles de los delincuentes? Perfil del laucha. Diecinueve años. Nació en el 2000. ¿Sí? Cumple hasta por un glos 20. Y educación, tercer grado. O sea, ni siquiera terminó la primaria. Digo, esto no para justificar nada y nada, sino como para trazar un perfil que más o menos se repite en cuanto a este tipo de delincuentes. de delincuentes. Como bien decías vos, fueron ocho puñaladas y se dice incluso que hasta el hombre llegó a salir de la casa, a hablar, a pasar una palabra con un vecino y que después finalmente cae muerto. Pero bueno, seguramente más detalles se van a conocer en lo que es la audiencia de medida cautelar. La cuestión es que, bueno, ya sabemos que acá hay un robo, tiene que ver con un hecho de inseguridad y bueno, un asenato. Por lo cual, si nos guiamos por lo que dice el fiscal, no hubo tantas muertes en Rafaela en ocasión de robo. ¿Esta sería la segunda? Por lo menos de los últimos tiempos, sí, lo otro era más conflicto como decías vos, interpersonales. Pero te digo, en ocasión de robo, después de lo que fue el asenato de Ré, no me acuerdo si hubo algún otro... No lo recuerdo. Creo que no. Sí, una mujer que la habían robado y después se descompensó y terminó muriendo. Sí, pero nunca se vinculó. Vinculó eso una cuestión con la otra. Pero esto es lo que pasó y lo que se conoció hasta el momento. El otro asesinato, femicidio. Esto fue el martes, esto fue... 12 horas después. Claro, porque esto es... Y 45, lo sitúa Manomero el fiscal, 045 del martes, el de Mongeovani. Y el femicidio, o homicidio de una mujer, uno supone que, por lo menos, aparentemente hasta ahora está capturado como femicidio. Estamos hablando de Cristina Beatriz Cataño, de 55 años. Ocurrió en Roque Céspedia, el 551. La verdad, yo nunca había visto que ahí había una calle, como en las imágenes... Hay una cortadilla. Que hay como una calle interna. Sí. Es una calle que es la misma Roque Céspedia, pero como es una calle interna. Ahí es donde ocurre este homicidio, este femicidio, de esta mujer de 55 años. Esto fue aproximadamente a las 19, a las 30 horas, pero bueno, con el correo de las horas, nosotros nos fuimos enterando, fue llegando a la prensa, bueno, ahí se acerca generalmente todo lo que es la zona para hacerlas... La escena, sí, cuidar la escena del crimen, etcétera. ¿Qué es lo que...? Bueno, yo estuve ahí, tuve unas cuatro horas aproximadamente ahí hasta que pudimos lograr la palabra de fiscal cerca de la medianoche. Lo que uno va recolectando de lo que habla ahí con los vecinos es que el marido, no habla de lo que está en la causa sino de lo que habla de los vecinos, pero que también se coincide con lo que está en la causa. El marido lo que hace es va, le golpea la puerta a la vecina del frente, le golpea la puerta y le dice vení a ver cómo está Cristina. El marido no llama a la policía, a la ambulancia, sino que la llama a una vecina, una mujer de unos 70 años. La llama, va la mujer de unos 70 años, esto me lo contaban las propias hijas de la mujer, va y la ve tirada con un charco, un corte en el cuello y lo que hablábamos y bueno, y ahí es la vecina la que llama al servicio de emergencia, la policía, se activa toda esta cuestión. Se le toma declaración al marido y el marido dice que después de haber ido al banco llega y la encuentra a la mujer tirada en su cama y le digo ya raro porque no es un horario que no está acostado generalmente, siete y media. Esto es dato ahora parte extraoficial, aparentemente semi-tapada, digamos, y con el corte en el cuello justamente y bueno, se encuentra un adoquín, se encuentra o un pedazo de adoquín, se encuentra un cuchillo, hablando de adoquín, bueno, esa zona es de adoquín, si no me equivoco, o está ahí cerca, aunque no hay obra, no vi si hay obra por ahí cerca, pero hay que ver si son los del centro, ¿no? Y se encuentra el cuchillo de Tramontina y la mujer muerta, ¿sí? Llega la policía, desde ese momento se queda incomunicado el marido, por lo menos no se lo deja salir de la escena, ¿sí? Y después a la medianoche el fiscal confirma que quedaba detenido, ¿sí? Hasta ahí lo oficial que hay. Averiguaciones que hemos hecho hablan de que al requisar el auto del hombre se encuentran guantes de látex con sangre y esa sería la prueba o el, no sé, la prueba, el motivo por el cual y diría casi el único, entre comillas, más allá de la sospecha, porque si no había violencia, vos tenés llave, eso es lo único que está en la escena, eso, sí, vos así, el marido puede ser sospechoso, todos sabemos que eso no alcanza, digamos, como para decirle que es el culpable, ni siquiera tampoco lo que estoy diciendo ahora, pero sí, estamos hablando de que encontraron guantes de látex cuando requisan el auto del marido con sangre, ¿cuál es la cuestión ahora? Mandar o mandaron, según me comentaron, esos guantes para ver si la sangre del auto, de los guantes es de la mujer, si es de la mujer va a estar muy comprometido, si no es de la mujer todo lo contrario, se puede verlo, porque, digamos, no habría otro elemento en un principio, no habría otro elemento como para tenerlo aprendido, pero son claves lo que pase con el ADN, esto lo estamos diciendo antes de la audiencia, información exclusiva, pero bueno, todavía no es oficial, pero si me aseguran que encontraron esos guantes de látex, yo pregunté y digo, bueno, pero claro, guante de látex parece un asesino que vas, pero acordate que estamos en pandemia, por lo cual el guante de látex puede aparecer en estos, no es tan común, pero si yo puedo tener guante de látex para otra cosa y la sangre puede ser de otra cosa, por eso, eso hay que ver si la sangre es y el guante de látex no es tan, no sería tan descabellado utilizarlo, por ver si yo lo utilizo por prevención, etcétera, pero eso sería una de las pruebas fundamentales a la que apela la fiscalía para, bueno, seguir esa pista, probablemente es una pista, es un sospechoso del marido, estamos hablando de que la aparición fue el martes, miércoles jueves, mañana se vencería el plazo, a lo sumo el sábado, a mí me escribió un amigo, que es el primo, y me dice que vivían en pareja, vivían, sí, vivían en pareja, vivían en pareja, y no andaban bien las cosas últimamente, por ahí puede venir las cosas también. Claro, te decía, la audiencia tiene que darse entre mañana y pasado, porque, bueno, hay plazos que se van a, que se tienen que dar, por lo cual hay que ver con qué pruebas cuenta el fiscal más allá de eso, porque la verdad que el ADN no es un, algo que se haga así en 24 horas, tiene como, no sé los tiempos, pero no sé, no llegó como una semana. y bárbaro, ¿no? O eso no. Esta es otra de las cosas, tercera ciudad de la provincia y no tenemos acá para poder ver los ADN. Una cosa tan sencilla, ¿no? No, no tenemos para, ni siquiera ver los celulares, para inspeccionar los, los encajes de los celulares. Nada, 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 vergonzoso, 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 tercera ciudad de la provincia. Este hombre tiene 67 años, ¿no? Tiene 67 años y la señora Cristina Beatriz Catanio había salido en varios medios porque denunciaba la usurpación de una casa, no me acuerdo si se llama La Eira, Córdoba, por ahí, por eso muchos empezaron a como, a lucrar por ese sentido, pero aparentemente en un principio, bueno, el acusado, el sospechado, el detenido es el, es el marido. Dice que tenía, aliento etílico, se comentó. Eso yo no lo tengo. Se comentó que estaba... Sí me decían, en cuanto al... Se comentó, no sé si es cierto. En cuanto al Estado, al Estado que, digamos, te acaban de matar a tu mujer, pero es cierto que nadie sabe cómo puede reaccionar, pero que se lo veía, digamos, frío. De hecho, fue a decirle a la vecina que la venga a ver. Pero bueno, entonces tampoco es prueba solamente estoy describiendo. Y sí, cuando estábamos ahí, la gente que podía pasar hacia la escena o hacia las casas porque vive por ahí, nos decía que estaba, sentaba en el auto y estaba temblando. Bueno, ahí habían llegado las hijas, digamos, una situación bastante, bastante difícil, ¿no? ¿La hija de ella? La hija no, la hija del hombre. La hija de la mujer creo que no vive acá, habían llegado algunas, había llegado una sobrina que retiraron una perrita porque la mujer tenía una perrita que, bueno, evidentemente es la que estuvo ahí, digamos, en la escena y la policía no la podía agarrar, entonces, bueno, le hicieron pasar para que retire la mascota. En esta locura, en este arranque de locura, fuera quien fuera, si fuera él, fuera otra persona, ¿cuánta gente que sufre, no? Sí. ¿Cuánta gente que sufre? Digo, a ver, la víctima, que ya no está más, obviamente, no va a sufrir porque no está más, pero no sé si sufrirá quien mató, pero los de alrededores, de uno y de otro, para colmo, son de distintas familias, no es toda una sola familia. Digo, y después empezarán las acusaciones, mirá lo que le hizo tu tío, tu papá, no sé, entre familias, digo, debe ser feo estar en esa posición también, ¿no? Debe ser pulero, pulero, porque no es, a ver, la mató, se encontró el asesino, se lo juzgó y se lo condenó. Alrededor queda otra gente, alrededor queda otra gente que también queda sufriendo. Hubo más acerramiento, hoy, ocho, hablan de la ciudad, cambiando un poquito de tema, esto tiene que ver, ¿se acuerdan que hubo un hecho en el Monseñor Zaspe donde dos bandas se habían enfrentado, allí había un joven lavando un auto y recibió un disparo en la cabeza? Bueno, los allanamientos se hicieron por esto, hubo personas detenidas, un mayor, un menor, se identificaron a los miembros de las bandas y también hubo secuestro de armas de fuego, allí municiones y bueno, como te decía, hubo las detenciones, esta es una investigación que estaba llevando la agencia de investigación criminal Varga la Redundancia y bueno, hoy rindió su fruto en estos allanamientos que llevó adelante en el barrio Monseñor Zaspe, muy, muy, muy tempranito. Y esto lo quiero atar, Julio, con un dato que aparece hoy que lo hablamos acá, que ya tenemos una cárcel en pleno centro, ¿sí? De la construcción de una cárcel no se habló más. ¿Cuántas oficinas habrá allí en el en la oficina de jefatura? Estoy haciendo memoria, una, dos, tres, una sala de situación, relaciones policiales, orden público, jefe, subjefe, diez oficinas. Si no, sería la hora de trasladar esas oficinas a otros lados y reconvertir eso. ¿Por qué? Porque si no, después estamos hablando y lo que sale siempre, puertas giratorias o déficit penitenciario y lo que estamos hablando y lo que decimos siempre acá que es el déficit penitenciario, hacinamiento por todas las cárceles, lugar, no tenés lugar donde meterlos presos, la gente exige que los metan presos y no tenés lugar y vos tenés, tenés una alcaidía que tiene lugar para 45, 47 personas y hoy hay 85. 83. 83. Casi el doble. 72 de ellos están allí porque están algunos condenados esperando traslado, otros que están imputados con prisión preventiva que son de la fiscalía. Sería por delitos provinciales. Por delitos provinciales. Robo, qué sé yo, asesinato. 10 por la justicia federal y 1 por el juzgado de menores. Así vos tuvieras 1 por el juzgado de menores separado y la justicia federal tuviera su lugar, igual está superpoblado. Yo diría la justicia federal seguramente debe ser por droga. Seguramente. Por droga. El delito más común. Digo, vos viste que siempre las audiencias escuchan a los abogados defensores decir por el hacinamiento que hay, dar la prisión domiciliaria o las alternativas porque es imposible estar dentro de una cárcel. A ver, es cierto, si hizo algún daño a la sociedad, ese daño lo tiene que pagar. cuál es ese daño según lo que estipule la ley o el juez que en ese momento lo condenó a prisión, la prisión. Pero tampoco podés mandarlo al matadero y que estén todos hacinados porque si no ninguna cárcel... No, eso es un cargo de cultivo después para los motines... Claro, pero que tampoco si no cumple, no cumple, porque eso en un país serio no pasa. En los países serios, las penitenciarías serias cumplen el rol de sociabilización y tenés distintas cárceles para tipos peligrosos, para los tipos que son violadores, es decir, están un poco separados, están separados, digamos, porque son distintos tipos de crímenes o dentro a lo mejor de un mismo edificio estás separado pero los tenés en distintos lugares. Digo, acá tenemos todo mezclado, todo adentro, menores, pibe que recién entra, pibe que delinquiera una sola veía, a lo mejor no sabés por qué lo hizo. Y aparte tenés que dar en qué ocupar el tiempo, o sea, generar oficio, no creo que acá haya nada de eso. No, no, acá no hay nada. Por lo cual esa es una opción que también es paliativa la que decís vos o bueno, en algún momento alguien tendrá que tomar la decisión de construir algo. O se trasladan todas las oficinas, que tiene la unidad regional esquinta allí y se reconvierte todo en cárcel, se hacen más celdas, ¿me entiendes lo que te quiero decir? o se hace una cárcel porque esto dejó de cumplir el rol de alcaidía y tener, hoy no puede tener preso en las comisarías, el preso en las comisarías de paso, ¿me entiendes? ¿Quién lo detuvo? ¿La comisaría segunda por un asesinato? Bueno, por ahí lo detiene o por cualquier otro que lo tiene, lo llevan ahí un ratito al calabozo hasta que el juez o el fiscal diga, bueno, llévenlo a pintar los dedos, llévenlo en el hospital para que lo vean y al alcaidía. No sé, algo hay que hacer, algo hay que hacer porque en algún momento vamos a escuchar el uy 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 acá, En serio, en algún momento vamos a escuchar el uy 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 acá, o viste que esto tiene todo un efecto dominó, decir que acá deben estar los más tranquilos, pero a cualquiera también le chifra el moño y puede empezar en ganas. Eso por un lado. Bueno, otra cosa de lo que tenga que ver en el tema de inseguridad. No, bueno, sigue los robos, ayer fui a un robo en Barrio Pizurno que entraron a un departamento mientras no había gente, se llevaron ropa y un celular, por lo que, bueno, los hechos de inseguridad por ahí continúan, ¿no? Así que, eso también como vos mencionabas, también en Barrio Güemes, en Barrio Güemes, en Moniachi al 1900 y en Barrio Martín Fierro en Simón de Hidiondo al 1400. Que esto es lo que empieza a verse ahora, te acuerdas cuando está la pandemia, los robos se concentraban en lo que eran los arrebatos, porque la gente estaba en la casa, la aburna no iba a la casa porque la gente no trabajaba o trabajaba menos o trabajaba aún y siempre había alguien. Ahora ya, con este movimiento donde la gente no está en la casa, en el Barrio Pizurno no sabe la gente si pasó entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde porque no hubo nadie, ¿sí? O sea, por poner un ejemplo. Pero estamos hablando de que ahora que la gente está trabajando, sale, ya casi no hay nadie en la casa, aprovechan delincuentes y bajan lo que son los arrebatos y esas cuestiones, pero suben por otro lado los hechos contra la propiedad. Sí, bueno, lo que hay que remarcar es que se están trabajando fuertemente las líneas investigativas, a veces no se llega a resolver todo, pero lo cierto es que estamos viendo mucha más actividad de policía que la de antes, mucho más allanamiento en la ciudad, más seguido, es como que no sé si han entendido desde la justicia que si la policía le dicen che, tenemos este sospechoso porque nos aseguran la gente, porque la gente los conoce, que estaba tal tipo metido en esto y la policía le va con el trato y por lo menos te firman la orden de allanamiento y decían, bueno, vayan enseguida a ver qué se puede y hay que decir que los allanamientos que están realizando vienen por lo menos dando los resultados esperados que bueno, o que mayormente todos esperamos. Claro que no se resuelve al ritmo de lo que nos roban, pero por lo menos vemos una actividad distinta, ¿no? Y esto, bueno, como decíamos al principio, se junta con todo. Una policía que tiene los mismos efectivos que hace 30 años atrás cuando éramos la mitad. Somos el doble. Tiene que cuidar la pandemia. Tiene que cuidar la hora que soltaron todo, todo el tema de la inseguridad. ¿Cómo hace eso? Hay casas custodiadas también. Hay casas que custodiar. Edificios públicos, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Entonces, por eso estás desmadrado. Estás desmadrado. Es muy difícil, no es una... Si quieren tomarlo como defensa a la fuerza policial, tómenlo. Pero lo que estoy diciendo es una realidad y es objetiva. tenemos la misma cantidad de efectivos policiales en el departamento castellano que hace 30 años atrás con el doble o el triple de gente en todo el departamento. Con situaciones más complicadas y al ser más complejas más difíciles son de resolverlas. Y a lo que le agrada Julio, edificios públicos, casa de jueces, por ejemplo, o de la del gobernador que tienen que tener obligado, es ley. O de víctimas también. De víctimas. ¿Y cómo hacés? ¿Cómo hacés? ¿Cómo hacés? Rafael, ¿a qué? Cuando llamás para que vayan quién quiere ser policía no van, no hay nadie. Tienen que venir todos de afuera. Llegan cansados y se van cansados. Porque no descansan. Esta es la situación que tenemos hoy, ¿no? Ojalá se puede revertir de a poco. Tenemos fe que sí. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a ir ahora a la comunicación vía Skype con nuestro compañero que no pudo estar en el estudio. Estamos hablando de Jonah Almaraz que hoy estuvo en el consejo. Varios temas se trataron allí como la paridad de género y otros temas que él nos va a explicar en minutitos como tributos, auditoría en todas estas cuestiones. Bueno, Jonah, buenas noches, bienvenidos para hablar del consejo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Julio? Buenas noches también a toda la audiencia de Rafael de Noticias Online. Bueno, contanos un poquito la parte política de hoy de la ciudad. Bueno, hoy nuevamente se sesionó el consejo municipal en lo que recuerdan primeramente iba a ser la última sesión del mes antes del receso pero que como bien habíamos adelantado en su momento en Rafael de Noticias se votó la prórroga a las sesiones ordinarias y el consejo va a estar sesionando hasta el próximo 17 de julio para luego tomarse un pequeño receso y retomar las actividades normales a partir del primero de agosto. Temas importantes que se trataron en la sesión de hoy, Marcelo, Julio, tema tributos, auditoría y loteos irregulares tres temas que venían discutiéndose hace algunas semanas en las reuniones de comisión y que finalmente se les dio despacho para tratar tratarse en el recinto este jueves en una sesión no muy larga no muy extensa pero sí bastante cargada en cuanto a novedades. Al principio de la sesión hubo un momento para que las concejalas de la ciudad nos referimos a Brenda Vimo a Marta Pascual y a Alejandra Zagardoy presentaran en conjunto firmaran en conjunto un proyecto para reclamar a la legislatura santafesina concretamente a la Cámara de Diputados que finalmente le dé sanción definitiva a la ley de paridad de género esta ley que recordemos ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores y que de alguna manera permite que la composición de la Cámara de la República 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 igualmente a la República de los hombres como a las mujeres una ley que hace varios años presentándose que se propone a sus cuestiones naturalmente por estos manejos políticos y la rosca política que siempre se fue dilatando hasta que la semana pasada el Senado finalmente pudo tratarlo y le dio la sanción definitiva ahora el Consejo local firmó un proyecto aprobó un proyecto para que justamente la legislatura la Cámara de Diputados le dé la aprobación definitiva a ese proyecto puntualmente se habló de de un momento histórico político histórico hablaron de las concejalas nos estamos refiriendo hablaron de también que esta representatividad esta paridad va a permitir también la incorporación de otras temáticas vinculadas a la problemática de las mujeres a la discusión parlamentaria a la representatividad política un dato por ejemplo la concejala Brenda Bimo decía en la sesión de hoy que en los más de 100 años de historia del consejo municipal de Rafaela solamente una mujer fue presidenta pero que decía que esto no fue por casualidad digamos no fue por una perdón digo no fue por un acuerdo político por ser votada por su padre sino por una mera casualidad y también reflexionaba sobre este hecho y también la conformación del propio consejo donde hoy hay siete hombres y solamente tres mujeres es por eso también que mostraban su beneplácito con la media sanción pero que también reclamaban por la sanción definitiva de esta de esta norma claro la única la única mujer que fue presidente del consejo fue la doctora Lilian Landa claro claro que en su momento el presidente no recuerdo ahora después de Luis Peretti creo después de Luis Peretti creo que fue se había enfermado había tenido algunos problemas después de Luis Peretti le tocó a la concejal y esa fue la única concejala mujer en la historia del consejo y que bueno reclamaban que en los próximos años seguramente alguna mujer le toque ocupar o le toque sentarse frente a todos los concejales con su secretario y el prosecretario al lado también habló la concejala Alejandra Zagardoy una de las tres firmantes de este proyecto de resolución la que aseguró que cuando una mujer entra a la política la que cambia es la mujer pero que cuando muchas mujeres entran a la política lo que finalmente termina cambiando es la política en sí con la incorporación decíamos de estas nuevas temáticas de otras visiones que de alguna manera los hombres siempre dejamos de lado o por lo menos no le damos la importancia que deberían tener según lo que decían las propias concejalas pero eso no fue lo único que pasó no fue la única discusión de hoy en el consejo en la mañana de hoy porque después de ese proyecto se votó una iniciativa del concejal Leonardo Bioti nos referimos a una minuta de comunicación en la que pidió explicaciones el municipio informe respecto de qué acciones o qué medidas se han tomado con los asentamientos y los loteos irregulares al oeste de la ciudad algo que desde hace varios años incluso en otras gestiones y en otras presidencias y con otra conformación del consejo también se había discutido pero que siempre queda en la nada y siempre este tema tan importante para los vecinos de ese sector de la ciudad siempre queda postergado por una u otra cuestión bueno finalmente se presentó esta minuta de comunicación pidieron explicaciones a su turno el concejal Jorge Muriel refirió que es una situación también bastante compleja que no solamente requiere la inversión del estado del estado local me estoy refiriendo sino también de otros estamentos y de otras inversiones nos referimos a nivel provincial e incluso nacional porque esos loteos hay algunos que no tienen los servicios básicos como cloaca como luz como movimiento y que incluso muchos de ellos están en lugares donde ni siquiera tienen las obras mínimas de saneamiento para evitar por ejemplo irritaciones entonces es una deuda que tiene la ciudad con ese sector de Rafael y que aparentemente ahora volvió a la agenda esperemos que la minuta tenga una respuesta positiva y que también las próximas gestiones no solamente del intendente castelano no solamente del estado local sino también provincial y nacional de los terrenos hablaban de los lloras hablaban de los terrenos allá del loteo araño jiménez eso claro exactamente digamos los loteos araño 1 araño 2 el loteo jiménez incluso el asentamiento que pertenecía o del lote que pertenecía al gobierno de la provincia que también tiene ahí una composición urbana irregular y que vos bien sabrás también Marcelo de que hace varios años esto viene siendo un tema recurrente en el consejo si poder tener una solución viable y una solución potable pero que bueno ahora esperemos que esta nueva iniciativa genere nuevas olas transformadoras por así decirlo y finalmente se pueda tener una respuesta favorable para todo el sector de todo ese sector de la ciudad que hoy por hoy está postergado está digamos virtualmente olvidado por no solamente el ejecutivo sino también por el consejo por el gobierno provincial la legislatura el gobierno nacional la cámara de diputados y senadores a nivel nacional pero pero no fue el único tema marcelo este ni el de las mujeres también se habló de un código de convivencia para el barrio los arces este barrio número 40 que está ubicado allí donde se está construyendo el hospital local el nuevo hospital de la ciudad de rafaela porque los vecinos han reclamado que esta nueva obra puede traer nuevos emprendimientos comerciales que beneficiarían a ese sector pero que también al no haber aún una normativa específica podría ocurrir el caso de que se instalen ellos dicen emprendimientos que interrumpan la tranquilidad o los usos que vengan usos que perturben la tranquilidad que se pretende en el lugar cuando consultamos a qué se referían usos que perturben la tranquilidad que pretende en el lugar los concejales le decían que por ejemplo es un código urbano para evitar que por ejemplo en el barrio se instale un depósito de tractores o un centro de distribución con circulación de camiones este nuevo código de convivencia esta norma sancionada por los concejales hoy establece la posibilidad de que los comercios de baja intensidad puedan instalarse nos referimos a comercios como ¿es el barrio de los garces donde están? frente a la web rendimientos que impliquen un gran movimiento de tránsito que generen ruidos molestos bueno todo esto es reglamentación urbana que por ahí es medio complicado de aplicar pero básicamente es eso hablando entre comillas en criollo quedó entendido quedó entendido bueno bastante actividad tuvo trataron el tema de los tributos recordemos que están congelados durante los meses estos dos meses julio y agosto y que a partir de septiembre y octubre va a tener un aumento a partir de noviembre y diciembre tendrá otro aumento algo que también incluso habíamos adelantado en Rafael ¿de cuánto va a ser el aumento? pusieron la UCM la unidad de cuentas municipal para los meses de septiembre y octubre en 2,78 2 pesos con 78 2 pesos con 80 y para noviembre y diciembre 2 pesos con 90 centavos para más o menos tener un aumento hasta diciembre para que hagan el cálculo de un 15% en los tributos habido en cuenta de que ya debería estar rigiendo por la aprobación de la polinómica y todo esto que se había discutido en su momento debería ser un aumento mucho mayor pero que sin embargo nos hicieron un favor digamos tenemos que agradecerle claro digamos entendiendo la cuestión económica de la pandemia ellos dijeron vamos a congelar los impuestos por dos meses y a partir de los próximos cuatro meses vamos a aumentar paulatinamente claro porque ya las paritarias ¿cuándo fueron las paritarias? las paritarias de los empleados ¿cuándo fueron? no hay no hay paritarias bueno no hay no va a haber paritarias este año aparentemente público a lo mejor no sabemos privado digamos están rogando que no se eche gente más que paritaria no hay talante de paritaria ese 15% ¿de dónde sale? o sea que en más de acá dos meses salió de algún número ¿por qué sale un 15%? sí, sale de esta fórmula polinómica y de la evolución de los costos que en su momento se había votado en el consejo a principios del año cuando se aprobó la reforma perdón la norma tributaria y que bueno en realidad tendría que empezar a regir a partir de este mes o del próximo mes pero que como bien dijimos luego de un acuerdo entre el municipio y el consejo es decir entre el oficialismo y la oposición acordaron que se planche ese aumento que no sea de un día para el otro sino que sea progresivo y que de alguna manera no impacte tanto en los bolsillos de los trabajadores pero ahora que decir Julio también algo que pasó bien el consejo o por lo menos que anunciaron el lunes van a recibir a los delegados del SEOM luego de la reunión de comisión para justamente tratar este tema que anunció el intendente en conferencia de que se iban a desdoblar los sueldos se plantea ahí un poco de conflicto también van a estar tratando los concejales de terciar o por lo menos de encontrar alguna solución al respecto Bueno Zona gracias por este contacto nos reencontramos mañana nos reencontramos mañana siempre en redacción informando nos despedimos también de toda la audiencia y te agradecemos este ratito para comentar un poquito la política rafaelina o por lo menos lo que pasó en el consejo Dale abrazo fuerte nos vemos mañana Chau Chau Bien ahí estaba Jonathan Almaraz contando toda la actividad que tuvo hoy el consejo municipal que hubo cosas importantes esto de los tributos no es menos importante y hay que tenerlo a la vista y bueno ahora a ver que pasa con esta reunión del lunes de el SEOM y el consejo municipal que creo que que es una decisión del ejecutivo es decir las cuentas no están bien como en muchos lugares pero vamos a ver que pasa ¿algo más Julio? No nada más nada más por ahora bueno nos encantaremos acá el martes nos vemos el martes entonces gracias Julio gracias Marcia allá atrás de cámara nos vemos el martes entonces con más información chau 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 chau